Porque si nos vamos al entorno clínico, Pedro Sánchez demuestra un claro comportamiento bipolar. Hemos conocido dos Pedro Sánchez. Aquel que, honestamente, de forma admirable, se enfrentó al aparato de su partido, demostró una coherencia con el no es no a Rajoy, se fue, volvió, ganó unas primarias, es decir, eso realmente admirable. Y también admirable el propósito de crear un gobierno de progreso con Ciudadanos, que luego fracasó porque no obtuvo en 2016 el apoyo necesario. Pero ahora hemos conocido otro Sánchez, un Sánchez totalmente desequilibrado, un auténtico incompetente dentro de la faceta de presidente del gobierno. Pensábamos que Zapatero, que había dejado el listón muy bajo, Rajoy pasó por debajo. Pensábamos que Rajoy lo dejó bajo, pues Sánchez ha pasado por debajo. Entonces, Lorena lleva razón. No podemos dar la confianza a Pedro Sánchez porque ha demostrado ser un incompetente y, además, todavía pretende gobernar, obtener los apoyos con los que quieren destruir España. ¿Por qué ustedes en Ciudadanos ahora dicen tan claramente que no van a pactar no solo con Pedro Sánchez, sino con el PSOE antes de las elecciones, cuando todo el mundo suele esperar a los pactos postelectorales? Bueno, yo creo que lo estamos diciendo porque estamos haciendo un llamamiento al votante de izquierda, de centro izquierda. Estamos diciéndole, señores, si ustedes quieren que haya un gobierno que respete la ley, que defienda a todos los españoles por igual y que tenga políticas progresistas, pues su opción es Ciudadanos. Olvídense del Partido Socialista y no nos obliguen a negociar con el Partido Socialista porque ya ha demostrado, el Partido Socialista ha nombrado un secretario general.